Básico, con voz chico Mano, morena, baila que tú lo bailas con mi corazón Haga la cara, se la vean Llévame a tu lugar Mano, morena, baila que tú lo bailas con mi corazón Abazo, hacia arriba Básico ¡Carrita mujer! ¡Carrera! ¡Carras y dos! ¡Difinito! ¡Rápido! ¡Cintro! ¡Carrera! con el básico con el básico con el básico ¿qué es la mujer? tiene cosas de media tiene cosas de media con la comida no es parte para que van con la mía que vengo bailando con los hijos 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 con las mías Música Música Listo Rápido Música Ahora chiquense, soy la chica, que todo va a tomar como mi rosa, a la cabeza en la rosa, y el momento en la cura, no enamoré de mi rosa, que todo va a tomar como mi rosa.